Bienvenido gente, un nuevo video para el canal Hoy lo que vamos a hacer es completar las últimas dos misiones que nos faltan de Itachi Así que vamos a completar la historia principal Bueno, ya creo en el próximo video, creo que ya se viene al rescate de Gara Así que bueno, ahora creo que son estas dos misiones de Itachi Así que son las misiones principales Siempre completen misiones principales Hasta donde les lleve el nivel a ustedes Es lo primero que hacen para farmear Porque te dan muchas recompensas, súper importante Así que primero siempre hagan eso Y después farmeen todo lo demás que en algún video les voy a explicar Si quieren que lo explique abajo como farmear en Naruto LookFest Me lo comentan acá y lo hago Si no, no lo hago, no importa Estoy en nivel 38 así que vamos a ver la historia principal de Naruto Bien, ahora sí Claro, no me dejaba completar la misión porque me faltaba hablar con Kakashi O con Sakura Bien, vamos a ver a Zuma La primera pelea que peleó con Zuma Bien Bueno, tenemos que eliminar esto A ver a Zuma ¿Qué hace a Zuma? Acabo de ver a Zuma Buenísimo Bien, ahora tenemos que eliminar a este Acuérdense Acuérdense siempre de tratar de hacer la misión en 3 estrellas Acá arriba les marca Si la van cumpliendo Es súper importante Para que después puedan farmear Varias veces Y le doy la experiencia Creo 3 estrellas A ver, 2, 3 Bien, para que 3 estrellas Es para que después hagan un raid Que consume El tipo de sushi Que es energía Consume esa energía Y te da muchísima experiencia Hasta 10 veces Lo puedes hacer En cada historia En cada capítulo Puedes hacerlo 10 veces Y te da muchísima experiencia Así que es súper importante Bien, ahora vamos a hacer la Hitachi Me pide DSP 80.000 Y tengo 113.000 Así que estamos bien Bien, vamos a Zuma Yuga Yuga ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, directamente peleamos contra ¿Dónde está? Ah, acá adelante está Directamente peleamos contra Hitachi No, no me jodas Bien Creo con el nivel que tenemos Le ganamos Pero igual es súper difícil Vamos a Zuma Mostrale Las palmadas De los dioses Un combo por 3 Bien Bien Le ganamos Hitachi La verdad que Zuma Saca un montonazo Así que está buenísimo Zuma Está muy bien Bien 3 estrellas Bien Ya llegó a nivel 39 Bueno gente Hasta acá El video de hoy Completamos Esas dos últimas Misiones que nos faltaban Ya después Viene lo que es Si Ya Empieza a pelear Naruto Ahí Ahora Tenemos a Rock Lee Así que bueno Seguramente ya En el próximo video Vamos a rescatar A A Gara Así que seguramente Ya complete El capítulo 1 Capítulo 2 Y capítulo 3 Vamos por el capítulo Número 4 Así que arrancamos En el próximo video Con el cuarto Así que no se olviden Suscribirse Bueno La etiqueta La dejo ahí arriba Para que puedan ir Y ver Todos los capítulos Anteriores Así que Nos vemos gente Nos vemos en el próximo video No se olviden de ver el próximo video No se olviden de ver el próximo video Gracias.